¡Ay! ¡Mirá lo que! ¡Ay! ¡Ay! ¡No estabas vestida así recién! ¡No estabas vestida así, hija de puta! ¡Mirá parece un caballo al lado tuyo! ¡Para! ¡No me reconozco! ¡Es que Lau! ¡Me saludo a Mekira, chicos! ¡Y no me reconozco! ¡Amiga! ¡Lau! ¡Cómo está! ¡Cómo va Córdoba! ¡Todo bien! ¡Mache de lluvia! ¡Y nos chupa un huevo! ¡Sí! ¡Hay que robar la cabeza! ¡Ay! ¡Todo! 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 ¡Todo tenemos que tener bolas! ¿Vos piensas allá de esto? ¡No puede más! ¡¿En el peluca?! ¡No puede más del pelo?! ¡Mirá ese! ¡Anda! ¡Anda! ¿A quién vas a... a quién vas a tocar bolas? Como ahora te digo, nos sacamos todas las cosas, el arroz, el olor a huevo, concha. Con la humedad pinta como un caldo, ¿viste? No, no, que se estuperece todo, ahí abajo, acá abajo. No, pero nosotros nos vamos a sumedecer. Hoy vamos a dar calor. ¿Vos qué decís? Hoy vos vas a ver calor, te dejo ya con tu... Ah, no, pero vos si el hilo del tanto te lo sacás. Yo no tengo una guapacha grande que yo... Sos una aburrida, andá, tomátela, sos una aburrida. Yo me quedo con todos ustedes y vamos a calentar la noche, ¿ok? Yo siempre hago una cosa como para relajar y decir, hay que relajar. ¿Qué pasa, peluca? Vienen las pelucas acá. ¿Qué pasa, peluca? Vamos a hacer una cosa, vamos a dividir esto entre chicas y chicos, ¿ok? Porque yo considero, acá son todos hombres, ¿viste? Está lleno de hombres acá delante. Pero, chicas, nosotras somos el sexo fuerte. Sí, nosotras nos despilamos, palimos, nos viene, todos juntos. Es una cagada, ¿viste? Si ser mujer es una cagada, pero bueno. Así que vamos a demostrarle, a ver, porque esto se hace en todos los machos, ponerte en bola, ¿viste? Y después cuando grita, son... Y gritamos más nosotras. Así que, puse bien, chicas y chicos, ¿ok? En la cuarta de tres, todas las mujeres gritan bien fuerte y sacan la perra, la yegua, el zoológico que tienen adentro, ¿ok? A ver, bien fuerte el grito de todas las mujeres en la una, la dos y en las tres. Vamos, vamos. A ver ahora, a ver qué tan machos son. Quiero bien fuerte el grito de todos los hombres en la una, la dos y en las tres. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué tan machos son? ¿Qué tan machos son? ¿Tenés? ¿Te animás a subir? Te regalo un champán. Te regalo un champán. No te vas a rogar. A mí me decís, te regalo un champán y me tiré de cabeza, me colgué en las cinco monas que están ahí en el medio. Vení acá. Vení acá. Suba. Que suba. Que suba. ¿Me ayudás a sentir a subir? ¿Qué vas? ¿Qué vas? ¡Arriba! Me la perdí mucho. No pasó nada. Corsaca, Corsaca. El que está grabando, Corsaca, por lo menos me falta matar a alguien. Hola, mi amor, ¿cómo te llamás? Verónita. Velo. Yo te voy a acompañar acá en ese momento. Prometo, yo tengo novio, me gustan los hombres. Pero, yo voy a corroborar si tenés silo dental. Si tenés silo dental, te ganás un champán. ¿Puede ser? ¿Le regalamos el champán? Me dice, si tenés silo no tiene ahora. Le digo, no digas. Las dos vamos a mirar allá. Yo te voy a acompañar. No es tan grave. Yo tomo las todas todo el día. Así que, relajate. Relajate y no duelen. Miramos las dos para allá. ¿Quieres que nos mirar el vino? Pará. Lo más importante, ¿estás soltera? Tenés. Hombre. Está soltera. Le gustan las mujeres. Chicas, está soltera. Se quiere ir con novia. ¿Novia o cachaco? Eh... Novia. Me gusta una romántica. Vos sos de la mía. Así que, atenten todas las chicas. Las dos vamos a mirar allá. ¿Ok? A ver, a ver. Buena, Cori. ¡Me gustó! 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 A ver, a ver. ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Me gustó! Quiero ver si tiene el bombachón de mi abuela o el libro dental. A ver, a ver. ¡Me gustó! ¡Me gustó! Chicos. ¿Tiene un bombachón más grande? ¡Me gustó! Parece los bombachas del catálogo de mi anista Fabián. ¡Me gustó! ¡Me gustó! Me gustó. Me gustó. Amorosa, Lilo Andrés. вс bolts! ¡Ay ya! ¡qué lindo momento que tengo ahora! Yo me mandé a tu ser leche, chicos. Bueno, le vamos a dar un aplauso, porque tiene muy buena onda... ¡Almo! No, vos sos mi ídolo! Y vos querés seguir así el teléfono puesto. Marcio Fernet para el amigo Del hilo de Cal Muy Fernet Y para la vida que se desanimó La verdad es que la verdad es una consumición ¿Puede ser? Me dicen que si los caballeros ¿Me lo ayudan a bajar? Gracias Y ya saben, está soltera Y con apuro Así que arriba Ayúdenme a bajar ¿No tenés calzón? Mentira Me dicen que no tiene bombacha Escuchame mamita, llueve Se te va a resfriar ¿Qué hacés sin bombacha? Lo que pasa es que se marca Te quiero Te quiero Sos una perómera Bueno Yo para desgracia a ustedes Les tengo que comunicar que voy a cantar Así que el que se quiere ir Está todo su derecho Pero yo no me saco nada Si en el medio de la canción No escucho palmas